Nos acompañan Lorenzo y Facundo, jugadores de Halmar, que hoy consiguieron una victoria importantísima en lo que es este clausura. Ellos vienen de campeonar en la D, tuvieron un traspié en el comienzo de este clausura. Están en una nueva divisional y bueno, todo es un comienzo nuevo. Pero hoy golearon a Tortugas Mática, como vivieron ustedes el partido. Sí, hoy por suerte arrancamos bien, volvimos a la victoria, a pesar de haber arrancado mal la primera fecha. Y tal, arrancamos medio ahí con seis jugadores y todo, después empezaron a caer, a llegar. Y eso que hoy jugamos tarde, pero bueno, tal. Y tal, pudimos sacar el resultado adelante y bien de bien, no empezamos a entender. ¿Le complica la noche de los viernes a Halmar para que vengan los compañeros? Los mata, estos muchachos luego están a la noche de jugar al fútbol. Los viernes, los sábados, todos los días. ¿A qué hora les quedaría bien jugar? ¿Las cinco de la tarde, más o menos? Más o menos, sí. Bueno, pero han goleado, han hecho un gran partido y bueno, me parece, en lo anímico, ganar. Y así goleando al otro equipo, me parece que también ayuda mucho para seguir en este camino. Sí, sí, es un buen, es un aire que tomamos para empezar a ganar de nuevo, a volver a la victoria. ¿Qué vieron de diferente en este partido al primero donde tuvieron ese traspié? Y no, en el primer partido nos hablamos mal entre nosotros, entramos fuera partido, llegamos todos sobre la hora, igual que hoy, pero estábamos todos mal. Y hoy por lo menos ganamos y además mostramos otra actitud. ¿Se entrena en las semanas, se prepara el otro partido o solamente tercer tiempo? Y sí, tercer tiempo, está algún fútbol que otro sale, fútbol 5 y esas cosas, pero... ¿Le hacen honor al nombre del cuadro? Sí, olvidate. Bueno, ¿cuán importante es tener compañeros también? Hubo algunos que se despacharon con dos goles, que son goleadores, que cuando llega el momento convierten. Sí, es fundamental, la verdad. La que tienen la mandan a guardar, así que, por suerte estamos bien en ese sentido. Vamos a mejorar un poquito atrás. Bueno, felicitaciones y suerte en lo que resta del torneo. Bueno, muchas gracias, vamos arriba.